¡Adiós! 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 Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas Porque tienes todo lo que me enamora Convito, convito, convito De la cabeza a los pies Eres en pocas palabras ¡Mérida! ¡Bla, Javier! ¡Gracias! ¡Miguel! ¡No teência! ¡O Galvez! ¡Gracias! Y no puedo comparar que no a mi conocido Ya me quedé igual Eres la mejor de todas para describir Las palabras son más La protagonista de mi gran historia La que en buenos malos siempre amas a solas La que no es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en compasente Eres mucho más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis amiguitas Cuando estoy contigo no pasan las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres el por las palabras ¡Nadie porque mora! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eres en pocas palabras No, 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 no Eres el por las palabras ¡Nadie porque mora! 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 ¡Nadie porque mora!